Bueno Matías, hablábamos recién con el Turco, un partido duro, difícil, ellos mordieron mucho y bueno, un resultado que no acerca tanto a la punta, pero bueno, no se perdió, que también es importante. Sí, creo que en este partido, como hablábamos ahí adentro, hay que ser inteligente cuando no se puede ganar, hay que sumar, sabiendo que es visitante. Sí, duele porque nos poníamos ahí en la punta y después sabemos que se enfrentaban entre ellos a próxima fecha, pero es una cancha, son canchas difíciles, son chicas, que si no era sacachipas y era otro equipo y era la misma cancha, también se hace difícil, jugar contra un equipo de la C y es difícil también porque son canchas chicas que no te dejan jugar, que es tan solo correr, entonces sabíamos que si no se podía jugar había que correr y creo que el equipo, el partido metió, quizás no era el juego que nosotros esperábamos, no creamos las situaciones de goles que veníamos creando, pero bueno, lo importante es tratar de tener que jugar con cero y sabíamos que este era un partido que el que hacía el gol iba a ganar y la verdad que fue un empate, no sé si bueno o malo, pero lo tenemos que hacer valer ahora el sábado contra el campeonato. ¿Ellos hicieron algo que ustedes los sorprendieran o más o menos fue lo que habían hablado con Pepe en la semana con el tema de ellos que iban a presionar, que iban a intentar morder? Sí, no, nosotros sabíamos que iba a ser así, tratábamos de hacer el 2x1 por afuera porque nosotros sabíamos que el volante de mi punta, quizás el volante izquierdo de ellos no me iba a seguir y el derecho quizás no era tan de marca, entonces tratábamos, el primer tiempo creo que lo pudimos hacer con Mati, a mí me quedó una para pegarle ahí al arco. Sí, fue buena eso. Pero bueno, es difícil porque no teníamos mucho espacio, no nos sentíamos, ellos también, ellos, vos fijate que nosotros por lo menos intentábamos dar vuelta la pelota, circularla, pero... Ellos eran muchos bochazos frontal. Ellos eran muchos pelotazos porque ellos están acostumbrados así, y más con los equipos grandes, ellos juegan al cero y si meten un gol, meten un gol y nosotros no tratamos de jugar así, tratamos de jugar así, pero no se puede, hay veces que un partido que no se puede y a nosotros nos desespera y también porque queremos, sentimos que tenemos que ser protagonistas y a veces no se puede, pero bueno, lo importante es que no se perdió. Y también uno de los condimentos que hay es que el segundo tiempo, bueno, nos salió Horacio, que es una pieza muy importante para el equipo, que es el goleador. Sí, tal cual. Quizás Horacio, adentro del área, sabemos que si la metemos es muy importante y que puede, tenemos el 80, 90% de que puede ser gol y quizás Walter va malo costado. Claro. También creó mucha falta y eso quizás nos favoreció a nosotros a la hora de la pelota parada. Creo que el segundo tiempo lo fuimos metiendo con pelota parada, pero la verdad Fabri también hizo un gran partido, luchó, peleó. Creo que todos, no pudimos jugar, pero corrimos y metimos, que es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias.